Saludos y bendiciones mi gente, estamos aquí en un nuevo episodio sumamente especial del Jadam Podcast asociado con Fight Jam, el canal de los combates y tengo el honor, tengo el privilegio de tener conmigo como invitado especial en esta ocasión a otra leyenda, otro excampeón mundial que le dio mucha gloria a Puerto Rico, en un momento dado activo su carrera fue el rey de la 122, el rey de la 126, Juanma López agradecido, agradecido por la invitación no, un honor, un honor, de verdad estoy bien contento que me hayas dado la oportunidad, que hayas confiado en nosotros que estés aquí, créeme, valoro mucho la oportunidad que cada uno de ustedes, cada campeón de Puerto Rico cada figura que le trajo gloria a este país, tener la oportunidad de conocerlos personalmente de poder hablar con ustedes, poder tener estas conversaciones amenas, que yo sé que son de interés para la gente pues es para mí, de verdad, es bien, como fan, porque lo que yo soy, soy un fanático como fanático que soy puro del boxeo, pues es algo que me llena mucho, y lo valoro no, no, le agradezco, le agradezco, en la que sigue, tú estás un poquito alejado de las redes sociales tú un poco alejado, pero ya, últimamente pues estoy llegando, yo no doy muchas entrevistas pero últimamente pues me he ido soltando un poquito más, y estoy súper agradecido, o sea, me han hablado muy bien de las cosas que tú haces, así que vamos para encima Amén, amén, no, agradecido, pues mira, yo trato siempre de empezar con siete preguntas rápidas cada entrevista para romper el hielo vamos a ver si contesta a las siete, si hay alguna que no tuvieras una respuesta definitiva está bien, la puedes pasar, si contesta a las siete, pues mejor ok, la primera Gómez o Benítez wow entrando ahí en fuego de la primera Gómez Gómez, ok reggaetón o trap reggaetón esta de ahora, yo sé la respuesta pero va a ser cómico ver tu reacción y cómo la responde gallo o rey charly rey charly, papá por ley, por ley por ley UFC o lucha libre lucha libre lucha libre, te entretiene y te gusta más claro, si, si, hasta participé verdad, verdad, con con Saban y rey González exactamente Marquez o Canelo wow mi culto personal es Marquez Marquez pero a Canelo le queda su respeto porque las cosas que Canelo hace hay veces que yo no sé ni porque hace mucho de lo que digan tanto ok porque hay tanta, tanta, tanta polémica con él porque él está haciendo los números no importa si al principio que se fue bien llevado él está haciendo el trabajo entonces la gente dice no que si él escoge Cazuey que si él escoge los rivales pero él hace eso porque él llega a un punto donde él lo puede hacer si tú quieres hacer lo que él hace llegar a donde él llegó no es fácil llegar a donde él llegó así que yo en lo personal Marquez me encanta Marquez pero pero a Canelo le queda su posición entiendes que Canelo eh ya debe ser oficialmente considerado que siempre hay debates de esto hay gente que dice que sí gente que no considerado ya top 5 de México de la historia de México claro hace rato tal vez no te puedo decir que es el 1 porque eso no es imposible pero 5 si de top 5 si debe estar ahí debe estar entre los Chaves entre lo que es Marquez Marquez Morales y este es que es que hay tantos Erick Morales estamos con una barrera está Lupe Pintol está Carlos Zárate Finito López es que ellos tienen mucho también son mucho pero entiendes que él sí tiene los créditos para ser top 5 sí definitivamente ¿qué knockout recuerdas más de el knockout que recuerdas más de tus 32 knockouts ¿cuál es el más que te disfrutaste o que recuerdas? cuando gané el título del mundo ok de Ponce de León Ponce de León es memorable definitivamente mejor rival mejor rival o mejor oponente de estos dos Rafael Márquez o Orlando Salido Márquez Márquez sí Salido me ganó pero el caballo era Márquez yo creo creo no esa fue la pelea que me catapultó mi carrera con Salido hubieron muchas cosas realmente desde ahí la primera pelea yo no estaba bien preparado estaba pasando muchas situaciones personales en divorcio cosa que yo nunca he puesto excusa pero la realidad yo estaba más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico en entrenar muy poco tiempo con mi equipo de trabajo en la segunda pelea yo sí estaba bien pero me bajó la azúcar en el número 7 eso tampoco no es un invento eso es algo que es médicamente comprobado lo que pasa que yo no estoy poniendo excusa ninguna ¿me entiendes? pero la primera pelea iba a empate cuando la pararon y la segunda iba ganando como por 5 puntos cuando la pararon así que definitivamente Rafael Márquez es un gran aunque a él lo dominé lo noquí pero esa pelea me catapultó esa pelea épica el que sabe mientras duró esa pelea que cabe resaltar que él se quitó vamos a hablar claro Juan Manuel López hizo a Rafael Márquez quitarse él se quitó un Hall of Fame que decía algo de la mano algo de así así yo me acuerdo algo así el hombre el hombre el hombre hacía algo así pero él se quitó él se sintió la mano y se quitó mientras duró fue buenísima pero se quitó la realidad y para mí el más duro de los peleadores que más fuerte me han pegado ha sido tanto él como Danel Ponce son los dos peleadores que más fuerte me han pegado y es una de las preguntas que te tenía ya ahí me la estás diciendo de las mejores pegadas esos dos Ponce de León nunca me llevó a dar la primera pelea pero los golpes que me dieron en el cuerpo las manos fueron con Pebillo este hombre no juega y cuando peleé con Rafa Marquez tan pronto el primer jazz que él me dio yo decía esta pelea esto va a estar malo hay que ir para allá y seguimos seguimos pero pegaba bien duro salido pero fuerte la pegada no tanto pero si la fuerza de él sobre todo el aguante el aguante sí resistía yo no sé ni cómo aguanta tanto porque con varias peleas fue así que tú decías pero ¿y cómo aguanta? y mantenía un ritmo de pelea desde el primer round hasta que se acababa él mantenía el mismo ritmo de pelea nunca perdía ese ritmo unas cosas bien difíciles ¿cómo ahora entrando en materia? contestaste las 7 olvídate súper bien ahora entrando en materia ¿cómo te enamoras del boxeo al punto de decidir dedicarte a él profesionalmente y todo lo que lograste en tu carrera pero peleabas mucho en la escuela eso mismo es yo estaba en la escuela Camilo va de Matin soy de Junco pues yo soy originalmente yo soy de Junco yo nací en Río Piedra Puerto Rico centro médico Río Piedra porque cuando yo nací era municipio hoy en día no es municipio me pertenece a San Juan pero yo nací cuando Río Piedra era municipio en el 83 por eso yo soy de Río Piedra pero me crié en Junco toda mi vida y mi carrera deportiva le hice en Caguas pero cuando yo vi a Junco en la escuela Camilo va de Matin que estaba en sexto grado mi mano se ha habido para la José López que era ya intermedia cuando estaban en la elemental pues nos defendían pero le hice yo estoy solo en la escuela y siempre lo he contado muchas gente tal vez no me creen pero en la realidad en un momento dado yo estoy peleando como con dos nenes vino un señor se metió por el medio no se pare y me dijo pero bueno puedo ser y me dijo ¿dónde era gimnasio? pues yo llegué a gimnasio a la semana voy a decir y le digo bueno no puedo entrenar porque no tengo el dinero para las vendas y para aquel tiempo costaban 5 dólares en medio de los 5 dólares y yo me compré las vendas todo el tiempo mi mamá siempre ha creído que esos 5 dólares eran míos y yo lo había ahorrado pero realmente que no después de grande se enteró pero si no me daba una pena porque antes los papás no jugaban con eso los papás leían a la calle claro me pongo las vendas se compró las vendas entonces voy a ir al gimnasio me pongo a entrenar y mi mamá me dijo es un deporte bien difícil si tú vas a tener que hacerlo en serio y yo fui a hacerlo en serio y empezamos y empecé con José Barría en el gimnasio municipal de Junco arrancamos a entrenar y tuve dos añitos ahí luego de ahí me mudé a Paracagua y ahí seguí mi carrera deportiva pero realmente me enamoré del poseo porque me encantaba pelear me encantaba ver a Mike Tyson peleando era un fanático de Mike Tyson y me gustaba y el Tito claro y precisamente mi próxima pregunta va por esa línea dos figuras una a nivel local y una internacional que fueron como que tus mayores influencias en el boxeo que tú admirabas y veías mira Mike Tyson yo lo veía mucho al principio pero de aquí Tito definitivamente a nivel fuera de Puerto Rico te puedo decir mira mis peleadores favoritos no lo voy a decir de esta manera es Tito Cneida Roy John Jr Floyd Mayweather y Marc Antonio Barrera ok tienes una combinación fíjate no me esperaba una combinación interesante que nadie vería Floyd que es estilista Barrera que es así frontal tienes una combinación ahí interesante yo siempre tiene un poquito de todo ahí Roy John a Barrera yo lo he visto y lo he saludado de Miami bueno no tengo su teléfono pero es mi amigo nos vemos nos saludamos hablamos nos conocemos cuando estamos en los lugares y nunca le he dicho ni tengo fotos con él y nunca le he dicho que él era uno de mis peleadores favoritos nunca he tenido la oportunidad de hablarlo así es que he estado con él y como que no me he creído ok no me he creído pero yo siempre una leyenda el baby fake assassin yo siempre decía a ver algún día me gustaría pelear con Barrera en serio en serio sí siempre desde niño desde niño y nunca se dio nunca se dio pero pudo darse verdad porque cuando tú eras campeón todavía él estaba como que en los últimos años pero estaba por ahí sí estaba por ahí pero no eran la misma división ya no eran la misma división y el chico con Barrera no 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 está fuerte él le ganó dos veces a Eris Morales ellos pelearon tres creo que Eris ganó una y Barrera dos que hasta el sol de hoy ellos discuten de verdad aunque son amigos discuten de verdad por eso porque Eris Morales no reconoce una de esas derrotas él no la reconoce y ellos viven con eso entonces tú ves que van a posca separado y se tiran después se unen y no lo reconoce ellos hasta la conferencia de prensa se daban golpes sí 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 es gracioso ver que hoy en día tienen una amistad aunque cuando hablan de sus peleas se tiran con todo una vez vi una entrevista donde tú expresaste que tú fuiste como que esa última gran figura que acaparó en Puerto Rico luego de Coto Tito Iván Calderón todos estos nombres fue Juanma López y que luego de eso como que no había habido otra figura como que que se hiciera sentir han habido obviamente muchos contenders campeones prospectos pero no una figura que hiciera el nombre que hiciera el impacto que ustedes hicieron te pregunto piensas que ese sigue siendo el caso o piensas que algunos de estos campeones actuales están cerca de llenar ese vacío que yo estoy de acuerdo contigo que por año no se ha llenado que por año ha habido un vacío en Puerto Rico yo tengo obviamente más o menos mi análisis y mi opinión pero quiero escuchar la tuya si sigues pensando así o si piensas así pero piensas que alguno de los que está ahora tiene la oportunidad o la posibilidad de o lo está logrando aquí hay una persona que sea Sulema Tía tiene la oportunidad para lograr acaparar al público lo mismo que yo pienso estamos ahí ya en la misma línea yo no creo que sea el peleador más completo ok o sea si tú me dices a mí quién es más completo que el collazo uno dos Manny Rodríguez Manny no braviar pega duro lastima a las personas noqueador noqueador como tú no tiene un paquete tan completo como estos dos peleadores ¿por qué yo pongo Oscar el collazo por encima de Manny? porque todavía Manny no tiene esa gran pelea que yo puedo decirte wow yo creo que Manny tiene las mismas cualidades de Oscar el collazo que es bien versátil bien bien completo bien completo Dios mío entonces cuando yo dije esto yo lo dije un momento yo creo que es un programa si no equivoco fueron los compañeros y mucha gente me matagaron por eso ¿en serio? entonces por mi opinión entonces yo llamo a Suriel y llamé a Manny los otros estaban en México ok y me ha hecho campeón me olvidaste de eso si lo que tú dijiste me lo sé por un honor ellos son demasiado humildes ellos son demasiado humildes Suriel es increíble tú me puedes poner en el día no me va a molestar porque lo dijiste tú Suriel es bien humilde y yo le expliqué para mí Manny tenía tiene todo tiene el campeonato tiene todo pero no tiene esa gran pelea yo salí Oscar el collazo Oscar el día tienes que ponerte para lo tuyo porque el día que Manny haga una gran pelea y se haga el punto del mundo van a estar guayando de quién es el número uno de Puerto Rico y Suriel tal vez no sea el uno y el dos actualmente tal vez yo lo pongo como el tres pero yo creo que Suriel es el único que tiene todo ese carisma necesario para aparar gracias gracias estás diciendo exactamente lo que yo le dije en la entrevista yo estoy de acuerdo pero por eso pero no quería decirlo primero quería ver tu opinión y luego yo dar la mía pero tu opinión va por la misma y la tiene todo exactamente y tiene todo lo necesario lo que le gusta el pueblo de Puerto Rico para apararlo exactamente pero donde está el problema la publicidad ok ok el deporte de Bocet en Puerto Rico hasta Juanma López para Juan Manuel López Rivera porque Juanma López es mi hijo claro yo me iba a Juan Manuel López Rivera no sé como Juanma pero el velero Juanma López es mi hijo mi hijo se llama Juanma López de Jesús ok pues yo yo llegaba era diferente existía lo que era la prensa escrita en el periódico el periódico estaba lo mismo en una albería que es un beauty que es un hospital que es una funeraria en donde quiera había un periódico y tú yo llegaba yo llegaba yo llegaba domingo tú venías con un grupo o sea venía a un grupo de prensa llegaban al aeropuerto a hacer una pequeña conferencia de prensa pequeñita nos reunieron con toda la prensa luego por aquel lunes yo me iba que se yo al vocero y al canal 2 el martes me voy que se yo primera hora y canal 4 el miércoles me voy y nuevo día y canal 11 el jueves me voy a todas las radios de Puerto Rico el viernes hebreo los poquitos influencers cabían o las radios AM y en una semana te acaparon todo entonces tú vas a la lusta ese periódico donde tú lo abres vas a la albería ese periódico donde tú lo abres hay diferentes formas en los tiempos de antes de cómo llegar tú tenías un montón y tú tenías un montón de primeras planas yo me acuerdo exactamente la primera plana era muy importante entonces el periódico la parte de agra cuando tú abrías la parte de agra esa página era la primera plana de deporte y mucha gente abría en el periódico al revés para ver los deportes primero hoy en día hay forma de llegar es más fácil a las personas es la realidad pero yo encuentro los relacionados públicos de Puerto Rico no se han sabido adaptar a la forma de cómo llegarle por lo menos en el deporte del boceo el béisbol diferente cada deporte tiene una forma de hacer la publicidad diferente pero en Estados Unidos siguen haciendo el trabajo en Europa siguen haciendo el trabajo es Puerto Rico aquí está la calidad como peleador está la calidad como entrenador aquí está hay buenos promotores porque yo estoy con Universidad Promotion de Javier Bustillo la compañía número uno de Puerto Rico actualmente y aquí hay muchas formas en que el boceo sigue vigente pero publicitariamente no es que no se han sabido adaptar adaptar esto es fácil cuando yo peleaba un dos meses antes de la pelea que venía ya estaba haciendo anuncios faltaban que se yo ocho semanas para la pelea pues antes de mi concentración como tal los robocodieron una o dos semanas y diariamente visitaron o por lo menos dos veces en semana visitaron dos, tres, cuatro escuelitas ok ponle ponle tú te coges cuatro semanas un mes completo y vas un martes y jueves a dos escuelas es un mes tú vas no a la escuela elemental no vas a escuela superior porque escuela superior los muchachos están en otra mentalidad escuela elemental es muy chiquito vas a jugar intermedio sexto, séptimo, octavo, noveno donde ese nene tú le llevas una fotito le firmas un autógrafo hablas con un nene es una cosita ahorita hora y medio una escuela ese nene va a llegar a la casa con la foto y el papá le va a preguntar entonces el papá le va a dar curiosidad quién fue esta persona y pegan a buscar y pegan a hacer publicidad pegan a hacer publicidad bien sencillo sencillo de gratis barato que es cuestión de tu puse un carrito y le das también la terapia a los nene habla a los nene que es súper importante claro se motivan también es una cosa bien fácil de hacer entonces no íbamos a la escuela de Cagua la escuela de San Juan nosotros no íbamos para Coamo para Yauco para diferentes lugares más el centro de la isla donde es más difícil que nosotros lleguemos para llegar a esa escuela y de esa manera suele ser nuestra por la publicidad y nos venía muy bien y yo creo que así fue como nosotros acá paramos el público porque en el momento que yo entré al boceo fue en el 2005 y ese tío Miguel Cotto y ese tío Iván Calderón que Miguel Cotto vino a ocupar vino a ocupar la la posición de Tito cuando Tito se va a hacer que se va a hacer Miguel Cotto lo ocupó y Miguel Cotto acoparon mucho el público y no iban a cargar deante que era Miguel Cotto y se quedaron con el público y como Juanma López se meten entre esos dos monstruos pues hay que hacer cosas diferentes que ellos nacían iban a la escuela había un baile de gallina y ustedes baile de gallina había una carrera del pavo esta es la carrera del pavo y estaba entre el público y físicamente llegaba llegaba el público tocaba el público hablaba con el público físicamente hoy en día se puede hacer el mismo trabajo y hasta mejor porque hay unas redes sociales pero ninguno en las redes sociales públicas pues no han sabido adaptarse a la nueva era ok eso entiendes que parte de entonces del vacío que ha habido en ese sentido la publicidad tiene mucho que ver demasiado yo creo completamente el talento está es la publicidad el talento se alentó como entrenador el talento como peleador mira que había antes después de mí había un José Pedraza que perdió los otros días pero ya él ya está mayor tiene 34 años sí, 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 no ya se entiende pero Pedraza pero fue campeón en dos divisiones y peleó hasta con Lomachenko y con Yelbonta y con David y yo creo Pedraza Pudel ha ocupado ese espacio un tipo de Ciro un gran carimáticos buena gente mi amigo personal y talentosísimo y después de mí quien venía por era Verdejo claro eso es otra historia pero antes de la historia más fea que ese se puede decir que es el único que se le trabajó la publicidad dentro de estos años se le trabajó un exceso yo diría pero no pasó nada él se cae en el camino como peleador exacto si decía Verdejo vieron con mi compañía de Torran cuando yo me fui el hospital de Torran era Dodge igual que tú que tu pantalón siempre decías Dodge en esos años la realidad la realidad eso estuvo como que él dice tu equipo todo cuando yo me voy la realidad era Verdejo firma con Torran y yo firma con Golden Boy no era con Torran y a mí la gente de Torran me llama para que hable con Verdejo y yo me senté con me puse una esquinita en el coliseo de Crujillo y Guimar y Verdejo y yo me senté con ellos y hablé mira por esto no lo sabe mucha gente o sea que fue gracias en parte a ti entonces ahí firman con Torran después viene yo estoy de salida y mis propios hospizadores me dijeron mira nosotros pues ya continuamos a renovar pero fueron bien sinceros que tú no recomiendes yo le recomendaba Verdejo y el negocio por ejemplo el negocio que Ricky Marquez hizo con Open Mobile fue prácticamente el modelo igual que yo tenía porque Ricky Marquez no te dieron un porcientito no 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 Ricky Marquez me llamó y Ricky Marquez sabe que me llamó y yo le expliqué como fue mi negocio y no sé si fui idéntico como el mío pero yo sé que yo personalmente hablé con Ricky Marquez y le expliqué como fue mi negocio por lo menos con la gente de Open Mobile y eventualmente yo seguí lo mismo conmigo pisadores conmigo promotor y era el que venía a ocupar mi espacio pero en el camino cayó como peleador antes de su caso ya él había caído nunca fue campeón no peleó por un título ni siquiera la pelea de título no llegó porque cuando iba a llegar fue que tuvo el accidente que estaba descarrilado y ya después no hubo otro que era con Ricky Burns si no me acuerdo y no me equivoco que era algo así se cayó se cayó la moto algo así se llamaba así que después a ese fue no recuerdo el nombre a ese fue el que Crawford le dieron la pelea a Crawford eso fue como en la 30-35 ese era el campeón y entonces lo cogió Crawford y ese título es uno de los que ganó Crawford primero en su carrera y era con el que le iban a poner la verdeja pero yo pienso igual terminando eso yo pienso igual estoy súper de acuerdo la publicidad tiene mucho que ver ahí es que por eso yo también se la doy mucho a Subriel como que para mí él está acaparando porque aunque como tú dices él es un peleador más frontal más de buscar el knockout a lo mejor no es tan versátil como un Manny Rodríguez y él mismo lo dice en las entrevistas porque ellos son súper amigos y Subriel es súper humilde pero el carisma de Subriel está siendo clave la manera en la que él reta a los oponentes los menciona él mismo se promociona sube un video él está sabiendo usar las redes él está sabiendo aprovechar cada entrevista después de cada combate y hace noticias hace controversia yo que sigo esto de cerca te digo yo al otro día sale varios podcast de ESPN de Provox de aquello de lo otro Subriel Matías dijo esto dijo lo otro contó aquello llamó a Teofimo López llamó al otro y yo por eso siento que Subriel sí se está convirtiendo en la figura porque tiene el estilo que a Puerto Rico le gusta similar al tuyo al de Tito que es más frontal más de pelear más de intercambiar pero él está sabiendo hacer su propia publicidad con sus medios él sabe aprovechar y me ha dado una entrevista y de eso sale mucho porque él él manda fuego tú sabes no piché a las entrevistas yo pensé él podía picharme a mí él fue mi primer podcast él fue el primero que me dio la oportunidad para arrancar oficialmente con las entrevistas y los podcasts yo dije de hecho a lo mejor estoy tratando de empezar muy alto a lo mejor y no de una él me dijo que sí no me cuestionó demasiado humilde demasiado humilde yo creo que él si él sigue por la ruta que va yo lo veo con oportunidad de acapararla si ahora va a tener una pelea aquí en el choliseo se supone se dice es casi seguro que eso también le va a sumar mucho yo quiero que sea así porque hace falta eso le va a sumar mucho hace falta de que venga aquí a Puerto Rico definitivamente hablando entonces de ser campeón mundial ¿qué es lo que tú entiendes que es lo más difícil una vez te conviertes en campeón ¿qué es lo más difícil que a lo mejor mucha gente de lejos no ve o no entiende pero tú que lo has sido por muchos años ¿qué es lo más difícil de ser campeón mundial? poder mantener el enfoque ok por lo menos en mi caso pues te repito yo fui muy conocido demasiado muy conocido en Puerto Rico y vienen muchas invitaciones muchas propuestas muchas cosas bonitas que si tú no te enfocas y te dedicas a eso entonces pues te descarribas o sea mantener ese enfoque no creértelo no vivírtelo el campeón el campeón no hay que seguir trabajando todo el día igual te es fuerte y eso es lo difícil mantener ese enfoque porque son muchos peleadores después de estar arriba de caer muy rápido pero es porque pierden el enfoque ok ok lo más difícil es mantener ese enfoque aún en esa gloria en esa gloria porque no porque te pega a ver bonito y a todo el mundo te ve bonito ya ya todo el mundo quiere que tú seas la imagen de su marca ya tú vas al gimnasio y se te meten 20 personas de gimnasio a ver el campeón del mundo sales a correr por ahí todo el mundo te está gritando en la calle Juan ¿cómo te vas? tienes que mantener esa vez y eso le trabaja a uno sabes te crees te crees Dios ya es mantener el enfoque y eventualmente tú sabes que el campeón eres tú y las gente ya saben quién tú eres a ti te conoce tu rival te conoce más de lo que tú conoces a tu rival porque el campeón del mundo eres tú si tú eres el target el objetivo que estás ahí hay videos para estudiarte hay videos para ver hay gente mirando todo lo que tú haces para trabajar en tu estilo entonces tienes que esperar a ver con quién tú vas a pelear para entonces buscar acoplarte y conocerle a la persona sabes entonces tú eres el campeón la gente tú eres el campeón mi equipo de trabajo yo voy a pelear contigo como tú eres el campeón ya mi equipo de trabajo va buscando sparring partner que se parezca a tu estilo ya mi equipo de trabajo viene trabajando para poder coger tu ritmo de pelea pero tú no sabes qué vas a pelear conmigo te enteraste cuánto ocho semanas antes ocho semanas ajá entonces pues es más complicado ok esa respuesta nadie me la había dado y no la había pensado tiene todo el sentido del mundo el que el retador muchas veces tiene esa ventaja de que tiene tiempo estudiando y conociéndose al campeón y preparándose y este es el que por ahí voy y ya lo van preparando por más tiempo así muy una de las cosas cuando tú das campeón del mundo tienes que hacer una defensa obligatoria en X o Y momento pero antes de esa pelea tú tienes la razón de poder escoger tener una idea la que tú quieras pero mayormente el que tú escoge o que tu equipo de trabajo escoge no es cualquiera o sea son unos peleadores que están son unos peleadores que puedan darte un valor o sea darte un gran peleador claro que te sumen que te sumen ganarle pero esos peleadores que te dan ese valor que te sumen y esos peleadores saben que tú eres pero tú no sabes quiénes son ellos y esos peleadores ya vienen trabajando por ti tú tienes que estar bien vivo y trabajar duro día a día y pendiente de todos los de tu división yo voy a todas las peleas de las peleadoras de mi division definitivamente van a estar bien pendientes de ellos ya hablando de eso logras ser campeón mundial dos divisiones muchas defensas me acuerdo que el segundo título fue con Luébano me acuerdo yo vi esa cartelera que fue creo que la semi estelar fue Gamboa exactamente y la estelar fuiste tú en HBO me acuerdo como hoy la vi estaba quedándome con mi familia en la concha me acuerdo que la vimos en el hotel porque eso es que decir la verdad cuando Juanma peleaba la gente la veía era un igual por eso yo sí entiendo lo que tú dices porque es verdad cuando Juanma peleaba era similar cuando peleaba Coto peleaba Tito etcétera que es como que no ¿qué vas a hacerlo? y no papi pelea Juanma vamos a verla a todo el mundo en un hotel en un restaurante en la casa pero sí yo con Derrick vi muchas peleas tuyas muchas después te digo pero con Derrick de verdad te lo prometo con Derrick yo vi muchas tuyas una que no quiero adelantarlo porque de una de ellas te quiero preguntar bien específica que hay muchas telas para cortar pero la vi con él para el 2016 para que vayas pensando cuál fue este por ahí 2015-2016 dentro y fuera del ring como que tanto en el estilo de la pelea como lo que la gente no ve de esto me hablaste un poquito ahorita y era una de las preguntas que tengo para hablarla más a detalle ¿qué fue lo más complicado de esas dos primeras derrotas con Orlando Salido? ¿tú entiendes que esas derrotas se pudieron haber evitado agarrando la pelea en otro momento o con otra preparación o entiendes que el estilo de él era bien complicado la primera pelea no había que hacerla la primera pelea no había que hacerla ok yo estaba ahí eso fue en Bayamón en Bayamón yo estaba ahí mi equipo de grabado se sentó con mi momento a domingo no está está pasando una situación económicamente yo estaba muy bien me hacía falta hacer la pelea claro no será tu pick punto tú estabas encendido yo me creí invencible ok nunca pensé que Salido tuviera la oportunidad de ganarme por su récord que voy te repito él sabe quién soy yo y yo no sé quién es él salió yo a pelear con Rafael digo con Juan Manuel Marquez y resalió una pelea a Juan Manuel Marquez y a Robert Guerrero y a Juan Manuel Marquez casi se lo noquea pues él sabe quién soy yo yo no sé quién es él mi equipo de grabado me da si no quieres hacerlo no vamos a hacerla pues creía yo tenía la oportunidad de poder discernir lo que era mi vida personal y lo que era mi deporte y no no lo pude hacer era mucha presión que tenía estábamos obviamente fuera de Puerto Rico tenemos una propiedad en Los Ángeles pues yo viajaba mucho allá a Las Vegas y pues yo quería como estar más cerquita y alquilarme una casa que realmente mis ciudades nunca fueron la madre de misión nunca fue porque se alquiló estando con ella pero realmente nunca se utilizó porque ahí vienen las situaciones y nos separamos pero yo sí lo utilizaba mucho y yo bajaba mucho allá y estábamos fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico así que esa pelea había que definitivamente pues yo creo que era una verdad que no se debía hacer pero pero se hizo entonces al yo perder la primera pelea yo me estaba quedando en el Hotel Caribe Hilton aunque pelea en Puerto Rico pero siempre vio una habitación en el Hotel claro yo pierdo me voy al Hotel me ha gustado dormir y me levanto y cuando me levanto es que yo digo wow yo perdí anoche wow o sea que ese día tú no lo asimilaste al momento no tanto perdí conferencia de prensa me monté en el carro me voy para el Hotel me doy un baño estoy explotado me costó dormir y a la vez yo perdí y ahí fue el problema porque cuando bajo a comer al restaurante abajo las personas eran como un luto hermano macho hermano las doñitas me habían llorado wow porque yo yo le llegué mucho al público y las señoras mayores me veía llorado o sea pero está bien pero si yo lo más muerto estoy vivo entonces seguimos para adelante ¿qué por Orlando? peor porque en Orlando la gente no me ve chacho en Puerto Rico sí pero la gente en Orlando no me ve son más alfóricos allá los boricuas pues yo tenía la casa en Los Ángeles pero monté en avión y arranqué por Los Ángeles para poder aguantar que no caigan en depresión porque me creaba más ansia de la gente que yo mismo mi equipo he creado nosotros somos profesionales sabemos que esto puede pasar en aquel momento lo más que hace daño a veces son esos comentarios la gente aunque no sean ni con maldad pero te empiezan a trabajar sí no definitivamente te transmiten eso aunque no sea con maldad y era por ejemplo donde creen era una situación bien triste como un duelo pero ¿qué pasa? yo estoy vivo entonces eso fue lo más difícil de las derrotas eso fue lo más difícil wow y esa esa controversia que pasó al final de la segunda derrota tú entiendes que fue parte del shock del momento y de la complicación de la pelea sabes que tú entiendes que tú no estabas 100% en sí en esa entrevista o hoy tantos años después dirías que sí no no estaba no estaba la realidad es que yo sabes ya era un 10 mi equipo de trabajo Alex Caraballo me dijo Juanma tú no vas a salir pues yo no estaba bien me bajó la azúcar y dije tú me vas a salir yo te voto fue lo que yo a mi entrenador bajo el coraje porque yo soy bien eufórico pero Alex lo hizo lo que era protegerme que los que yo lo amo Alex es mi hermano y él es el entrenador de mí actualmente y yo super orgulloso todo lo hice con él lo respeto grandemente yo lo el mejor entrenador de Puerto Rico es Alexander Caraballo hoy en día es entrenador de tu hijo de mí sí bueno pues Alex yo salgo a pelear me acuerdo salí a pelear cuando brusó brusó el camarino yo no me acuerdo de nada de lo que dije cuando llegué a mi casa que llegué a mi casa que me voy a ver la repetición es que me doy cuenta de lo que dije wow o sea que de verdad de verdad tú ni te acordabas no es mentira tú no tú tú estabas en automático y después es que caiga en cuenta racismo cuando veo lo que dije pero cuando lo veo en mi casa yo no sé porque era mi pronóstico para aquel tiempo era Peter Rivera y yo Peter hay que decir algo porque me le pide tranquilo y ahí vi un comunicado de prensa pero él sabía pero como quiera me 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 suspendieron pasó lo que pasó me dieron eran 12 años de suspensión 10 mil dólares de multas 100 horas laborables comunitarias pero realmente Henry Newman antes de irse al Senado él era el director de relación de deporte pues él me me quitó a los 10 meses me quitó la suspensión fue el último que él hizo sí se pagó la multa y sí se hicieron las horas pero 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 me bajaron a 10 meses pero en lo que yo volví a prepararme pasó año y pico y definitivamente esa fue la debacle de mi carrera esa suspensión ese tiempo te afectó sí sí porque yo que yo me acuerdo que tú llegaste a decir por ese tiempo en algún momento si esta gente de verdad me suspende yo creo que van a adelantar mi retiro yo me quito así me acuerdo eran dos años entonces dos años fue yo pensé que fue uno no dos años la pagar duró 10 meses ok porque Henry Newman la quitó antes de tiempo ok pero era dos eran dos años la quitó a los 10 meses no eso dos es un abuso y la cuestión es que ni que le hubieras dado con una silla o un bar de azul era un abuso no yo te voy a contar algo ahora que era una polémica pero entonces pero para que sepas yo me frustré al punto de que mira ya no voy a perder más de ahí no sigo entrenando porque si yo llegué a saber que era 10 meses pues yo sigo trabajando pero yo pensé que eran dos años entonces acabó dos años eso es para tú decir pero una vacación larga yo no voy a matarme yo voy a decir esto pero la persona si no me equivoco a cargo eso es como un comité era el papá de Carlos Arroyo ok el papá Carlos Arroyo me dijo no porque mi hijo porque le dio una oferta a un árbitro lo suspendieron cinco juegos pero cinco juegos no son dos años no tiene nada que ver o sea Carlos Carlos es mi amigo o sea lo conozco personalmente es súper buena persona pero la realidad es que su papá tuvo mucho que ver con que estuviera dos años fuera del boxeo que realmente no duró dos años gracias a que Harry Newman me quitó la suspensión pero como yo creía que era dos años pues no estaba entrenando y eso fue el papá de Arroyo el que lo decidió al principio fue una de las personas es un grupo es un grupo un grupo de personas que son los que toman la decisión pero esas fueron las cosas que personalmente él me dio a mí ese día como que defendiendo la decisión de los dos años exactamente wow no y eso saca de carrera cualquiera porque dos años de suspensión para qué tú vas a seguir activo en el gym dos años para pelear eso no es una locura guanteando cogiendo golpes explotándote para qué yo no volví más al gimnasio hasta que de momento me llaman me dan la noticia que me van a quitar la suspensión pero ya yo llevaba como ocho meses que no hacía nada ¿me entiendes? volví otra vez a darle tiempo año y medio de lo que volví pero volviste bien si no me recuerdo Oliver Largo se llamaba yo peliego lo noqueaste como en tres rounds si mal no recuerdo no Oliver Largo cuando perdí con salido a primera vez hice una pelea con Oliver Largo con Aldimar Silva Santos esa fue la segunda claro Oliver fue después de la primera derrota exactamente sí, 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 sí me acuerdo y con salido he visto que también en algunos momentos expresabas como que aún con esos dos resultados a ti te interesaba una tercera y tú te sentías te interesa ¿cómo va a ser? hay dan las exhibiciones esas por ahí claro están más de moda bueno Paquiao y Mayweather van a pelear por exhibición este año 2024 bueno entendido yo quisiera pelear con salido lo que pasa es que se le hizo la oferta en Saudi Arabia que están dando millones a Granel yo no sé no, yo con salido pelear hasta en la cancha de la casa de él entonces lo que pasa es que tengo para entendido que su equipo pide mucho dinero para poder hacer la pelea para la exhibición para la exhibición o sea que tú aunque sea por exhibición tú quieres esa revancha claro y de verdad de verdad aunque fue ese rival que te dio esas dos derrotas tú de verdad sientes que lo reviento que hay maneras de combatir que ese me era el resultado lo reviento de verdad es una exhibicióncita ahora pero con tiempo me preparo como hay que prepararnos y lo reviento que duro él está por ahí salido te estamos esperando queremos esa exhibición claro que sí si tú ganaste y te sientes seguro de ganar óyeme no me diga que te va a venir mal la publicidad y un dinero extra con una pelea de exhibición con el campeón si tú te sientes seguro óyeme no hay razón hoy en día todo el mundo hace peleas de exhibición mira Erick Morales las ha hecho con Julio César Chávez peleas de exhibición como más de una en el año reciente Barrera hizo una con Ricky Hatton el año pasado y también está este cómo se llama el chiquito este que le ganó a Popito Vázquez este Dios mío Alce se pasa haciendo esta exhibición ese hace todos los meses con Chávez con Chávez con Chávez Julio César Chávez a los 60 y pico años de tu país Orlando Salido de México sigue haciendo exhibiciones con el hijo macho camacho con travieso Alce ahora Mayweather las hace todos los meses y va a ser una con Pacquiao salido no puedes decir que no a la exhibición de la pelea que todo el mundo quiere ver mira el hombre que te dio el nombre porque tú te hiciste grande cuando le ganaste a Juan Malópez esa es la verdad de ahí para adelante fue tu historia tu nombre tu próxima victoria derrota fue ahí contra una exhibición no me digas que te viene mal a nadie le viene mal si Mayweather las hace y Chávez las hace ¿por qué tú vas a decir que no? tengo para entendido que me equivo grabado ya le hizo una oferta me va a matar el Orlando ha salido a mí ahora pero es la verdad tú diciendo la verdad ¿por qué no la va a hacer? es que tengo para entendido ya se le hizo la oferta y ellos no dijeron que no sino que lo que pidieron fue muy muy o sea que de peleas de exhibición esa es la más que te interesaría hacer definitivamente de verdad Juan Malópez pero tú sabes que ese pana aguanta como loco y tú sabes que aguanta y te voy a decir esto es una exclusiva hace como tres días no sé en qué momento salga esto pero me llamo Celestino para el ching caballero me acuerdo que esa pelea se quería que se diera en la 122 y nunca se dio de Panamá tengo para ir la llamada de él me llamo que un amigo está viviendo en Miami y un amigo mío pues le dio mi número de teléfono que quiere hablar conmigo me llamo para saludarme y entonces vamos a pelear y bueno pues háblate con tu equipo grabado que hable conmigo y tú le dijiste la hacemos la hacemos de verdad claro yo estoy retirado 100% 100% para hacer un evento como ese para que buscan bien y no guardarlo hacer las cosas bien hacer un negocio saludable para ambas partes y claro si lo hacemos hablando de esas peleas esos nombres salidos está esa de caballero que nunca se dio y hay otra pelea que nunca se dio y que yo creo que era la pelea de las peleas más comentadas de las peleas más comentadas en Puerto Rico y en el mundo del boceo en esos años todo el mundo se quedó con ganas de ver después de Pacquiao y Mayweather una de las peleas que más la gente quería ver en 2008 2009 2010 2011 que pedían y hasta años después era Juan Miguel Boa que pasó con esa pelea que nunca ocurrió la verdadera historia de por qué nunca ocurrió orgullo 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 de los egos ok cuando se la gente tiene que comprender que el negocio el boceo se conlleva un ejemplo para que el tiempo trae el fijo de championship le da un millón de dólares a Guaro para que montara la pelea de ese millón pagaron sacar x y cantidad para que salga 700 mil dólares para montar la pelea con los 100 mil dólares hacen la pro que si pagan hacia el estadio que si pagan la promoción todo eso pero nosotros decíamos que del presupuesto de la cartelera nosotros querían un 70-30 a favor de nosotros ok entonces ellos querían un 50-50 se iba a negociar tengo un 60-40 y ellos dijeron que no y se crancó la cosa ok cuando los dos perdimos entonces nosotros estamos dispuestos a hacer un 50-50 pero ellos quieren al revés un 60-40 porque yo les había perdido con Crawford y yo con Salido y que tiene que ver el lado ha sido siendo yo ya él es cubano el pay-per-view cubano se vende no vende eso vende en Miami Miami y la verdad la verdad en Miami no se venden los cubanos no apoyan el pay-per-view como los boricuas la verdad en la realidad a los cubanos les gusta más el pay-per-view 20 cosas que el boceo no 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 tienes con la pelea última del campeón que es un caballo Robeisi que es un caballo perdió pero ese tipo es un monstruo medallista olímpico dos medallas olímpicos de oro un caballo y la pelea que tuvo por campeonato que fue fight of the year pelea del año en un montón de los medios a finales del 2023 la hicieron si no me equivoco puede ser que esté equivocado en Miami y lo que voy a decir es bien controversial pero más llenas han estado las peleas de gallo que esa pelea de Robeisi un campeón probado de la 126 ahí no habían 5000 personas lo que tú estás diciendo 100% cierto lamentablemente porque deberían hay un talento cubano y los cubanos son grandísimos en el boxeo deberían en Miami porque en Cuba se sabe que lamentablemente no pueden ver el pay-per-view no pueden apoyarlo no pueden verlo por el bendito sistema comunista que hay que yo lo aborrezco pero en Miami se puede apoyar y deberían apoyarlos más porque esa pelea de Robeisi eso fue un peleón fue pelea del año fue transmitida si no me equivoco eso fue por ESPN una pelea súper grande y mano no era un lugar grande ni estaba lleno lo que tú estás diciendo es cierto tú tenías que ser el lado A por el simple hecho de que tú eras doble campeón los dos eran hombres grandes pero tú tienes el bagaje de Puerto Rico y Puerto Rico sí apoya más los pay-per-view tanto la diáspora como los boricuas de Puerto Rico como los de Nueva York eso está claro en números eso no se puede discutir en negocios y nunca se llevó a un acuerdo luego después de un montón de años hicimos una cartelera en Miami donde yo peleé con Cristian Miño y él peleó con los mexicanos y leí a los dos canales y eventualmente pues hacer una pelea entre él y yo pero había un tiempo límite que sin el que oye cantidad de tiempo la pelea no se hacía porque se caía ustedes hicieron una conferencia de prensa y ahí vino la gente del equipo de Rocky Martínez le hicieron una oferta mejor a Gambolla un Bob Fidel o Martínez conmigo que yo no lo critico y hubiese hecho lo mismo o sea de cuestión de negocios pues eso fue él el que cuando se le presenta esa oportunidad de Rocky desiste de pelear contigo en esa última oportunidad que hubo para el 2018 por ahí y peleó con Rocky así fue o sea que al final al final igual no se dio por él por el negocio porque él escogió el negocio con Rocky todo el tiempo se le fijó todo el tiempo era negocio Gambolla yo lo conozco personalmente lo considero un amigo no tenía ningún problema ninguno Gambolla no lo respetaba pero es cuestión de negocio es la realidad no 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 y los dos son grandes ustedes dos marcaron esa época yo tengo muchos recuerdos de esa época ustedes dos eran tú sabes Erick Morales y Barrera en un momento en una misma división era Gambolla y Juanma en esas divisiones las 26 las 30 22 ustedes marcaron y aquí en Puerto Rico la verdad es que Gambolla sonaba sin ser de aquí ni haber hecho una aquí Gambolla sonaba aquí Gambolla es Juanma Juanme Gambolla sonaba ustedes dos sonaban ustedes arroparon en esos años en esas divisiones ustedes arroparon se hicieron sentir en HBO los dos peleaban en HBO así mismo es eso hubiera sido grande qué triste yo hubiera sido grande eso podía ser hasta una trilogía es así tenía pinta para eso sí tenía pinta a ver cómo se desarrollaba la pelea pero pues pues son peleas que también son por ser una exhibición quién sabe no es imposible la exhibición hay que ir peleas si tuvieran a ver tres opciones salido caballero como Gambolla son tres peleas que pueden ser exhibiciones pero realmente a mí de las que me interesa la de salido diantre tú quieres de verdad preparte al ring con ese hombre una vez más de verdad te veo tú estás puesto siempre siempre de todas las grandes victorias que tuviste cuál dirías que fue la más complicada que ganaste pero dijiste de verdad esta no se me va rápido en par de round este pana está duro rey Matagua Matagua la última pelea tuya a las 22 esa es una pelea estaba deshidratado no podía ser espeso no esforzamos en ser espeso y para hacer esa pelea yo quería hacer esa pelea porque las que era la quinta defensa me daban la sortida de campeón también yo quería pelear con Austin Nueva suena a las 26 pero luego tenían un compromiso con Ramario Santiago de Puerto Rico hay que agarrar a ellos dos pelea conmigo pero entonces yo no voy a estar dos veces sin pelear pues se construyó la pelea como atagua que supuestamente era era cómoda para mantenerte activo sí 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 claro sí claro pero 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 yo también tiene que ver tiene que ver mucho 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 con que estaba deshidratado la forma como bajé de peso o sea el peso ya debe leer un problema en esa última vez complicadísimo cuando yo salgo del pesado la gente no se encuentra yo me desmayo en la parte del camerino por 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 la deshidratación es la realidad nos hidratamos nos revivimos pero nunca me sentí bien durante la pelea y yo le daba le daba se caía se paraba una papeleta y me pegó cáncer eso ya en el 8 eso fue más la condición lo que te diría sí la deshidratación ya en el 8º round ya yo no tenía ya no tenía fuerza y el round 11 me dio porque yo la había 2 en 10 rounds exacto exacto sí él fue los últimos rounds que se lució los últimos dos la final del 11 y el 12 y el 12 pero yo le gané y nunca nunca te interesó una revancha en un peso más arriba para chocarlo y venir a chocarlo no no eres muy interesante es que no solo yo estaba siempre la gente me criticó de que yo siempre estaba de creer del negocio porque realmente el boxeo es un negocio pero es que el boxeo es un negocio y yo no hago esto por fama porque el público me quiere el público me quiere sí yo quiero el público me quiere yo sí yo quiero que el público me ame yo sí quiero fama porque gracias a la fama es que el dinero porque yo quiero el dinero esto es mi trabajo claro y yo lo que estaba buscando es el mejor negocio y la gente me criticaba pues hablaba mucho del negocio pero yo es la realidad pero si Mayweather es el más que habla del negocio y mira la posición que está así muestra y mira todo lo que logró y nadie le ganó el negocio es importante es importantísimo y ese hombre lo que habla es de número el que concluye casa habla de negocio yo quiero hacer de humanización claro yo quiero hacer aquella quiero hacer la otra el que se yo el que es médico habla del negocio quiero operar a esta fulano lo que se va a ganar por año el contrato del hospital y yo hablo de mi negocio pues eso es lo que es eso es lo que yo digo claro luego de de años y años y años de controversia como se sintió finalmente esa victoria ante Papito Vázquez que esa es la que te dije antes que la vi con Derry me acuerdo donde la vi en Cagua con Derry esa la vi con Derry y un par de amigos de él me acuerdo bien de ese día mira mira antes de contestar esto creo que la gente sepa que tenemos Papito Vázquez tenemos un amigo en común que se llama Mantequilla de Jonathan Mantequilla que es boxeador también que tiene prospecto bien duro no sé qué pasó pero es caballo Jonathan Mantequilla González ok aparentemente él va a verlo en estos días que bueno y él quiere que yo vaya a la pelea pero quiere que Papito vaya ok pues somos amigos de los dos sí amigos en común don Cepes y qué bueno que me dices esa noticia porque él es talentosísimo aparentemente para que él vuelva ya él está preparándose qué bueno y él me dice yo quiero ver pero es que Papito tienen problemas bueno yo no tengo problemas los problemas los tiene él conmigo porque después de las peleas aún ha habido situaciones pues él y yo estamos comiendo un cito en Guaynabo y él llamó a Papito Vázquez por cámara para que Papito hablara conmigo eso fue en noviembre al principio de noviembre ok y Papito Vázquez me dijo yo quiero hablar yo quiero antes de hablar contigo yo quiero sentarme con tus hijos y pedirle una disculpa a tus hijos porque lo que yo hice hubieron cosas fuera del lugar y yo quisiera hablar con ellos y yo le dije no no hay problema en cualquier momento de una oportunidad pues hablas con mis hijos que eso es de hombre eso es de caballero qué bueno qué bueno y él quiere hablar con mis hijos sobre todo y en algún momento pasará así que por lo menos estamos dentro de todo eso fue una buena noticia yo creo que tú no lo habías dicho no 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 eso fue una buena noticia no no eso fue bueno pero ya hablando de eso para aclarar eso pues antes de esto te que hablaran de todo esto pues la historia de Papito Vázquez fue una satisfacción más personal que nada ya por todos los ataques que había durante tiempo que duró muchos años como seis o siete años sí la falta de respeto de él hacia mí fue una 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 victoria que que era más más personal que nada más que negocio esa sí fue personal sí sí esa fue personal sí hubo un negocio por medio claro hasta que no sale como el leí y esperaban sí eso vi eh que a veces él ha creído que yo no tenía la oportunidad de hablar con él de que yo tengo que ver con todo lo que le pasó a él me pasó a mí es la realidad o sea que ninguno de los dos tuvo la paga que se suponía al final ninguno de los dos no lo que pasa es que mis abogados por lo que pudieron ver según lo que lo que ellos dieron lo que los promotores dieron mi abogado me dijo aquí no hay dinero podemos hacer las gestiones pero si hay dinero pues tú cobras y yo me gano tanto por ciento pero si no hay dinero tú me tienes que pagar los honorarios ok los abogados porque hay que hacer una solución los abogados siempre cobran eso sí no fallan pero el contrato de Papito Vázquez mío era un contrato gemelo ok y Papito Vázquez trató de demandar que en eso quedé nada yo me quedo tranquilo porque si Papito Vázquez gana yo gano sin tener que gastar mi abogado por un grado gemelo claro y por eso me quedé tranquilo claro y yo dejé que él pregara con eso pero eso se quedó en nada eso se quedó en nada ok o al final aunque él hubiera creído lo contrario ninguno de los dos obtuvo la bolsa final que esperaba no no la verdad que realmente ellos dan muchas excusas aparentemente cuando el Papito Vázquez dice lo que dice en la conferencia de prensa que habló de Rimo Arrieta por un estándar comedic que hicimos antes de la pelea me recuerdo pues eso hubieron muchas situaciones porque la pelea se cae a veces eso nos quitó muchos pisos los pisos se quitaron los pisos se quitaron y no hubieron que hacer pisadores y hubieron muchas cosas en el estadio hubieron que pagar un montón de cosas o sea desde a esos días había habido la luz en Puerto Rico entonces hubieron poner unas plantas eléctricas extra pues si la luz fallaba hay muchas cosas que se dieron muchos gastos la carterera se pagó por completo pero de lo que sobraba supone que el 100% que había el 75% era dividido entre Papito Vázquez y yo y el 25% que eran los promotores y según ellos ellos nos pagaron lo que había según mis abogados realmente por lo menos los papeles que dieron ese era lo que había según mis abogados aquí se puede hacer como se llama eso cuando como se llama eso cuando están chequeando un trabajo que chequean todo paso por este ya lo había que hacer es como una Dios mío yo lo tengo Dios mío que lo hacen los contables una auditoría había que hacer una auditoría hacer un sinnúmero de cosas pero mi abogado dice bueno cuando ganamos la auditoría según lo que ellos nos dicen ahí no hay dinero entonces pues si vamos allá y hay una ganancia yo me gano un por ciento en base a lo que tú ganas más lo que abogado pero si no pues toda esa gente no hay que pagar los honorarios no los tienen que pagar y él había tenido eso que papito vas que pelear había tenido eso y yo estoy haciendo mis cosas y peleando son mis cositas o sea que contrario a lo que él cree no hubo truco de tu parte tú saliste tan afectado como él en el sentido de que la cantidad no era la que esperaba él pero tú tampoco la tuya no estamos por iguales así y realmente yo soy un hombre de negocio yo tengo un hijo ahora mismo que está diciendo se va adelante en el deporte y las personas que estaban en el evento tienen que ver con boceo yo no sé si más adelante los vas a necesitar los vas a necesitar con ellos choquen el camino con ellos yo prefiero mantener las cosas tranquilos claro es inteligente no cortar las relaciones pero claro si hubiera habido el día mi abogado me dice no hay chavos pues hemos peleado pero mi abogado me dieron unas cosas pero yo prefiero estar tranquilo y no tener problemas yo no quiero tener todo lo que pasa con nadie claro claro es lo mejor lo que estábamos hablando antes así y entonces pero fue personal fue más personal que otra cosa y se sintió brutal la victoria no no definitivamente ese es el knockout tú me vas a preguntar cuál era el mejor el mejor fue el de Ponce León porque me hice un bond del mundo pero ese es el que me he disfrutado es el de Fabito de verdad y en algún momento en toda esa controversia la promoción lo caliente que estaba eso en algún momento llegaste a dudar o a sentir no a dudar pero pensaste que la peli iba a ser más reñida llegaste a pensar este hombre como tanto tiempo me ha retado este hombre de verdad se va a preparar perfecto yo sabía que me lo iba a ganar de verdad sabía que le iba a dominar aunque yo llevaba dos años y pico sin pelear por eso digo pero yo sabía que me lo iba a ganar porque esto es más psicológico que nada él tiene un odio tan grande hacia mí que yo sabía que su ganas de hacerme daño a mí lo que iba a hacer que perdiera y así mismo si él votó toda la pelea él tira muchos golpes que no tiene que tirar el rol número 7 yo puedo jugar con él jugar con la mente le estoy hablando diciéndole muchas cosas o sea tú le trabajaste psicológicamente también tiene muchos golpes yo vi cuando se me iba a cansar yo sabía que yo le iba a cansar yo sabía que era su perro a él yo siempre lo dije y le dije nunca tuve duda de que él iba a ganar nunca ok pero lo importante es que hoy ya está todo no 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 ya hoy de verdad la buena noticia aquí es verdad para todos los que admiramos y respetamos a ambos verdad como como grandes de Puerto Rico porque los dos fueron campeones sea como sea aunque fue algo personal es un gran nombre que tú le sumaste a tu resumen porque papito es un ex campeón mundial también fue otro campeón mundial que tú puedes decir le gané que no es una pelea cualquiera es una pelea que en tu trayecto te suma a tener el nombre un hombre que vino a perder con travieso alce luego de tirarlo casi acabándose la pelea o sea papito papito tuvo su historia también y y es grande que también tú lo tengas en tu historia junto a otras leyendas que tú venciste no claro que sí no y mira yo te puedo decir que después de la pelea pues subieron situaciones y por por cuestión de lo del mismo negocio pero yo logré hablar con él la última vez que hablé con él que fue por cámara fue en noviembre de 2023 exactamente el día no era sábado 10 el 12 de noviembre de 2023 fue por lograr hablar con él y me se expresó conmigo muy humilde que quería hablar con mi sillo que bueno para pedirle disculpas a mi sillo una buena noticia y eso super grande eso yo estoy en cualquier momento esperando poderme reunir con él con los nenas mi respeto mi respeto para ambos para ti que tuviste esa conversación y lo estás contando y para él que tuvo ese gesto de humildad de reconocer y comunicarse de verdad que bueno que bueno porque los dos son boricuas no es lo mismo que quede una riña entre tú y salido por ejemplo o o con otro alguien de otro lado como quiera que sea dos de aquí que bueno que ya pasó lo que pasó y ya se acabó van a haber muchos eventos donde él esté yo también voy a estar y prefiero pasar por el lado de saludarlo que tener que pasar y darle la espalda claro hablando ahora más de la actualidad y cosas locales de Puerto Rico cuál es la realidad de tu controversia con Gallo real cuál es cuál es la verdadera historia y la verdad existe posibilidad que así sea por exhibición esa pelea finalmente se dé o en este punto ya él lo dice por decirlo pero realmente la pelea no va a pasar tú entiendes que puede pasar esa pelea si sea tres rounds como él dice o lo que sea está bien complicado ok está bien complicado la real la riña real ok todo el mundo sabe que yo se hace un montón te voy a contar la historia ok cuando yo pasó la situación mía personal con mi expareja cuando se caen todos los casos pues ya se retiran Molusco sube una noticia sobre que se había caído la orden de protección de que habíamos vuelto y que se yo y un tal que ellos de producer escribe ojalá las personas te maten que si esto se logro son cosas bien despectivas sobre ella y ella me dice mira lo que fulano escribió entonces pues llámalo porque ellos eran amigos y ella lo llama cuando ella lo llama él dice fulano como está y yo no fulano soy yo ahí me lo campó está todo bien un malo me le digo porque tú escribiste tal cosa él lo que tiene que decir mira mira Juanma eso no soy yo verifica bien porque realmente eso es un fake eso no soy yo y viene y me dice mira que en todo el cabrón coge para que chequear bien eso eso no soy yo uno que es un fake para 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 que tú me estás que tú me estás hablando así bueno yo te rompo la boca cuando quieras de coa papi conmigo no te van a zafar me va a lo que te la gana y que me enganchó lo llamo diez veces en las diez veces nunca me contestó entonces al otro día me escriben mejor vamos a hacer un podcast un podcast de qué tú estás loco te me falta el respeto cuando tú y yo nos veamos tenemos una situación para ir a hacer muchas cositas en las redes a subir que si videos en YouTube hablando muchas sangranaces yo nunca hice que hacer nada de eso cuando el papel le entusen con un samito yo voy a la cartera porque mi promotor Javier Bustillo es quien monta el evento junto con la gente chenta pero realmente el promotor real es Javier Bustillo no es esa promoción mi promotor me invita yo me siento ahí que en su barril me está hablando malo yo estoy hablando con José Galinda no estoy ni prestando la atención y con Javier de Jesús y cuando la que era de parada me dice mira lo que este hombre está diciendo yo lo miré yo pírate de eso lo dejé por lo jugando el piel y yo me le pego a propósito y le voy a decir mira llorón llorón porque él se quitó vacilándolo normal me tiró un puño le tiró un puño y eso fue muy revolú que todo el mundo lo ha visto en las redes sociales o sea que la historia que él dice de que tú te le pegaste con la intención de darle tú puedes asegurar que no es verdad porque él dice que lo que yo he visto en entrevista todavía no lo he entrevistado pero lo que yo he visto que él ha dicho en otros medios es como que él hizo eso porque él sentía que tú te le estabas pegando para tú achocarlo yo me estaba pegando llorón vacilando no era que tenías intención de ok entonces ahí eso fue muy revolú para aquí y para allá viene el promotor se mete y entonces vamos y eso se queda ahí pero sigue insistiendo 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 cuando Charlie pelea con él entonces Charlie me cae de sorpresa así que ahí yo estaba con Deris y vimos eso y eso fue para pelos yo casi yo hasta subí una historia yo hasta subí una historia eso te lo prometo yo embuste y Juanma se le paró de frente que locura es esta eso es una locura él no esperaba eso y de momento adiós Juanma y él estaba en un viaje los que estábamos mirando la pantalla en el ring por error lo mostraron antes él de verdad se sorprendió cuando vio él no se dio cuenta él te vio cuando tú te trepaste el ring y ahí pues si yo le arreglé hasta que le di la bofeta los otros días hace par de mesa crack que eso realmente también fue real de verdad si yo estoy de verdad de verdad Juanma 200% yo estoy en una casa de un hospiciador que tenemos en común tanto él como yo y por qué Deri se ríe así porque Deri nunca me la creí entonces lo que pasa es que yo estoy en el lugar cuando yo llego al lugar me siento a comer él está comiendo yo llegué al lugar lo veo y le digo a Lemuel que hay un piso de los dos que hace este tipo aquí porque era una fiesta privada con su familia y con gente de su dealer que yo lo invité a los dos porque quiere hacer algo con ustedes juntos que se logre pero es que no es este tipo porque está bien por Lemuel yo llegué y lo saludé cuando yo saludé el de los más tranquilos yo me sentaba a comer y la mamá me dice tú quieres un refresco una cerveza yo le doy una cerveza cuando me pide el buche él me dice tú vas a seguir bebiendo como si fuera mi pana y es que el cabrón te importa y vuelve a ir en serio y la cerveza y le digo pues que el cabrón te importa y me dice ah parece que estás hecho un borrachón y es que tú quieres un bofetón ah tú siempre estás fronteando y roncando con bofetas tú te agregas de mi bofeta y yo no te digo no te doy veinte y me dice ah papi tú no eres ni jizu pues ni jizu me dio a mí porque él andaba con veinte títeres tú no te andas solo y el solo es que y ahí yo me paro y se para él pega a caminar para acá yo sigo detrás de él discutiendo le demuestre pensamiento de todo el mundo de un momento yo vi que se puso bravo entonces yo le meto el bofetón pero él solo es por aquí encima la gente cree que es mentira pero yo le doy un bofetón de verdad entonces yo me tranquilo porque hay mucha gente en el lugar y él pega a hablar mal o aquí para allá se le salen las zapatillas que tenía puestas que esa parte no está grabada y yo le agarro y le digo bueno tanto que ahí chego ando con las Kung Fu y le tiré con las Kung Fu el Seba cuando el Seba Lesslie la hija de la mujer me dice Juanma yo lo grabé luego yo me enteré un podcast que es que él ve la cámara y cuando él ve la cámara se activa ok o sea que no es que fue planeado pero él vio la cámara él sí sabía que lo estaban grabando y ahí y lo vas a explicar porque la gente cree que es mentira entonces yo cojo el video y le digo pasa man entonces yo cojo y subo el video entonces cuando yo cuando él está haciendo un live 20 cosas y tenemos que estarle a discutir con él porque yo creo que está haciendo un live porque cuando dice Lesslie pues yo no lo sigo ok cuando yo lo sube el video se va a sobrar y grabé amenazando voy para allá que dorme y tal estoy esperando pero el Sangano lo que hace es que llama a Lesslie la hija de la mujer y dice envíame el video yo siempre pensé que él lo iba a editar a hacer algo pero eso fue que lo subió no hermano lo subí igual y la gente cree que es montado porque como los dos subió el video pues dije que esto es una promoción pero fue que él lo pidió él lo subió pero realmente yo ni sabía que la cámara estaba o sea que para él para él en otras palabras fue un orgullo que tú le dieras esa galleta porque si la subió pienso yo pero ese día la realidad es que de cosas salieron un poquito de control que era muy querido en Puerto Rico a mí me quiere mucho la gente en Puerto Rico y ya gente de la calle pues se iban a meter en la situación entonces yo le dije a la gente de la calle que eso no se hizo entre él y yo y hay una palabra por medio para evitar para evitar muchas cosas donde se supone que o que él puede hacer yo puedo roncar aquí él puede roncar aquí no hay problema hacerle un podcast como él hizo el otro día con Molusco que me dijo mono y para mí él es un señor como estúpido pero eso es aquí pero él y yo podemos estar en otro lugar porque hay una palabra por medio que supone que él no rompa que yo no rompa donde hay una paz porque si no la cosa se puede salir de control ok ahora porque la pelea es difícil de hacer la te explico él está suspendido a nivel profesional porque cuando peleó con San Mito fue a nivel profesional pero él no dio los grados él no dio los grados pues le quita está suspendido definitivamente podemos hacerlo a nivel de la federación por los aficionados claro que el bolondero está haciendo los eventos pero ¿qué pasa? yo tengo 40 años de edad y el aficionado hasta los 40 años o sea que yo no tengo ya la edad para poder pelear por aficionado tampoco así que está complicado ya sea como celebrity boxing pero celebrity boxing fue un poquito más complicado ¿por qué? porque yo he hecho cosas de celebrity boxing como lo de Raymond como lo de Raymond que ahí el verdadero que hizo primero algo así de tipo influencer fuiste tú en Puerto Rico bueno Don Cholito Don Cholito pero de estos últimos 15 años la gente se olvida y fuiste tú fui yo con Raymond dos veces dos veces iba a recasar el juguete para los niños para diferentes hogares pero al ser un celebrity boxing tienen que ir varias celebridades pero las celebridades quizás que no se lo van a cobrar un dinero y todo el mundo se va a querer montar en la vuelta y todo el mundo va a querer cobrar entonces ¿qué promotor va a poder hacer un evento con 5, 6, 6, 6, 7 con 10 celebridades para hablar del mundo es bien complicado montarle el evento o sea que no se puede hacer de celebridad que sea legalmente permitido o aprobado si no hay varios es lo que me están diciendo si no hay varias celebridades que se apunten por lo menos es lo que me han explicado porque este es un celebrity boxing porque ahora mismo mezclar un boxeo profesional con celebrity boxing es complicado por ejemplo Charlie peleó con Fredito Gallo peleó con Nicky pero pelearon a nivel aficionado podrían hacer un híbrido entre el boxeo profesional y el boxeo aficionado pero ya es un celebrity boxing es diferente y aquí la comisión tiene que salirse por intermedio aquí no puede haber nada de comisión los jueces tienen que ser que se yo los moros de la vida los sientes de la vida celebridades celebridades full celebridades si full la primera tiene que ser una celebridad o sea que es un celebrity boxing entonces es difícil mezclar eso con boxeo profesional entonces como vas a una cartelera con 10 celebridades pagándolas a todo el mundo porque si fuera recogiendo juguetes como hicimos con Ramos o como el entrenadorcito que si hicimos una pelea pero todos fueron celebridades todo el mundo fuimos de gratis porque el dinero se le donó a lo que se ganó se le donó a unos a unos diferentes hogares porque nosotros estaban haciendo lo más para que la comisión viera que tanto Albert como yo estaban en paz estaban tranquilos y se llama usa guantes no pistolas así que realmente no había dinero pero realmente ahora se abre dinero ahora se es un negocio porque yo no me voy a subir al ring con gallo de gratis porque de gratis lo cojo en la esquina aquí claro para que vas a hacer todo ese revolución y promoción y esto para de gratis ya se le rompo la cara en tu caso y es lo complicado eso es lo real ok a nivel y entonces a nivel de Puerto Rico ¿quién entiendes que es el mejor boxeador influencer? de Puerto Rico hablando de eso mismo o sea me refiero en esa misma categoría ¿quién tú entiendes que es el mejor? a pesar de todo dirías que él o o hay alguien más que tú digas Logan Paul te lo prometo te lo prometo que yo decía a que contesta esto ese es Jake bueno Logan Paul también por favor que hizo lo de Mayweather solo todos los dos de Dorado Puerto Rico él dice que es el gallo dorado y eso también tiene va a querer otro que dice el gallo de Dorado Jake Paul y Logan Paul ok los mejores boxeadores de Puerto Rico sí definitivamente tú sabes que de esto van a reaccionar mira como tú estás diciendo que es Jake Paul y Logan Paul ay mi madre recientemente tuve tuve el privilegio de entrevistar a Iván Calderón hablando mucho ¿verdad? de este gran logro de que finalmente va a ser exaltado este al Salón de la Fama ¿entiendes que Juanma López como dos veces campeón del mundo al igual que Iván que fue dos veces campeón del mundo tuviste muchas defensas exitosas fuiste un nombre que sonó no fuiste un campeón que pasó desapercibido fuiste un nombre que sonó fuiste un hombre peleaste en Las Vegas en el Madison hiciste Pay Per View fuiste estelar ¿mereces también en algún momento ser incluido? el noviembre este año se cumple 5 años yo estoy retirado para estar incluido tienes que estar 5 años retirado ese es el primer requisito ok de que esté ahí no sé no sé decir yo sé que me han ganado gente que está en Salón de la Fama como Rafael Marquez yo creo que yo tengo méritos para estar ahí pero eso es lo que lo tienen que escoger ellos realmente si estoy o no estoy realmente es que decirme es lo mismo se puede escuchar un poquito mal pero no es que me muero por estar ahí eso es un logro un extra pero eso no me suma ni nada económicamente si me dan la oportunidad lo voy a aceptar grandemente claro un honor un super honor no pues estoy tranquilo con eso yo sé lo que yo hice el público de Puerto Rico lo sabe mira en el reggaetón al canje lo grande que ella y no ha ganado un Grammy ha ganado un Grammy así que y eso no la ni la ha sumado ni la ha restado a lo que le ha hecho con su legado así que si estamos bien o si alguno está en el Deporte Rico bien en el Museo del Deporte de Caguas estoy junto con Miguel Cotto en Caguas hay una estatua mía en la plaza brutal cierto mía de Tito Crenigal que realmente Puerto Rico me ha dado mis méritos mi reconocimiento así que genera un honor pero si estamos bien si no pues tranquilo yo entiendo que si porque si no me equivoco otro de los que van a exaltar este año este porque Iván verdad es indiscutible que hace rato lo podían incluir y que tú sabes un hombre que tiene el récord de 18 defensas eso es una locura 18 defensas consecutivas invictos muy grandes Iván hace rato había que incluirlo y que bueno este gloria a Dios que ya está pero otro que está entrando es Ricky Hatton para mí si están es caballo pero mano si Ricky Hatton entró tú puedes entrar si tú miras en la carrera de Ricky Hatton en papel yo no veo lógica para que alguien diga yo no estoy diciendo que Ricky Hatton no pero no veo lógica para decir Ricky Hatton sí Juan Manó no veo lógica si tú pones en papel tú sabes en realidad las peleas grandes de Ricky Hatton pues las perdió que es Pacquiao que es Mayweather tú sabes y las perdió bien mal la de Mayweather la perdió mal si Mayweather es noqueador y la de Pacquiao ni hablar tú sabes un abuso y tú miras de ahí para atrás tú sabes él tuvo una victoria bien grande con José Luis Castillo me acuerdo que es un caballo que le dio la pelea de la vida a Mayweather y Hatton si no me equivoco lo noqueó como en cinco rounds eso fue como que wow le ganaste a Castillo por knockout pero no tiene tú no ves muchos nombres ni muchos títulos ni hubo unificación ni hubo y está en el salón de la fama entonces yo 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 me atrevo a decir que si Ricky Hatton entró tú tienes los kilates entre él yo creo que tengo los números ahora mismo yo tengo un récord que solamente en el mundo lo han hecho otras personas que ganan mi primera pelea por título en el primer round mi primera defensa igual en el primer round soy yo yo creo yo y dos personas más nada más que lo hemos hecho yo he sido el más rápido que lo he hecho en menos meses así que tengo mi número cinco defensas de títulos mundial en las 122 libras tres defensas de títulos mundiales en las 126 en las 130 libras gana el título internacional de la OMB también sé que también fui campeón ahí que creo que creo que tengo los números cuéntame ver qué deciden ellos considera volver al boxeo ya sea como entrenador o manejador es algo que te llama la atención que lo has pensado yo estoy en el board de la compañía de Universal Promotion me interesa trabajar de manejadores con peleadores no me veo tanto como entrenador pero sí maneja con peleadores manejaba los peleadores y estamos en eso estamos o sea que sí estás por ahí por esa ruta sí estamos 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 cerquita estás más como manejo entrenador no lo no me visualizo como entrenador puedo trabajar en una esquina una cosa es entrenador una cosa es seco son dos cosas diferentes entrenador que te prepara te entrena más tanto esquina pero el que está en la esquina es un seco hay entrenadores casi todos entrenadores son secos porque saben trabajar en la esquina pero hay pocas personas que sin entrenarte sin conocerte te pueden dirigir a una esquina yo tengo la habilidad sin entrenarte sin nada yo puedo observar lo que tú sabes y dirigirte y yo tengo esa habilidad más trabajo cortadura y eso sí te interesa lo harías con muchos apoyadores sí ahora mismo tenemos a Luis Popeye Lebron que gana en estos días gana en estos días estoy trabajando con su entrenador es William 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 es su entrenador yo soy asistente de William en la realidad más le trajo la cortadura a Popeye le trajo las vendas a Popeye más trabajo con William en la esquina pero su entrenador full of William brutal brutal si pudiera darle para atrás al tiempo y volver otra vez a ese 2009 2010 esos años campeón mundial noquiando prácticamente todo el mundo invicto pero con el conocimiento y la veteranía que tienes ahora ¿qué cambiarías? ¿qué decisiones tomarías diferentes? ¿qué harías distinto? si pudieras darle para atrás no hacer la pena con salido ok abrazarla y hacerla en otro momento eso sería hacer el cambio y si me dieras cualquier momento de revivir reviviría otra vez el momento de mí se cambió del mundo brutal brutal ¿la pelea de salido no la harías en lo absoluto o la harías en otro momento diferente? otro momento otra circunstancia otra cosa preparar varios meses más que se tranquilizarán las aguas como digo yo y prepararme enfocarme mejor brutal bueno mi gente yo creo que esta entrevista más completa no puede ser para mí ha sido verdaderamente un honor un placer estar aquí con una leyenda de Puerto Rico con un dos veces campeón del mundo como lo dije al principio que para mí debe ser ahora que cumple los cinco años ya debe estar ahí en los nombres que se escogen para ser exaltado al salón de la fama ya él cumple con yo creo que cumple con todos los requisitos faltaba eso que se cumpliera los cinco años de haberse retirado y ahora los cumple así que Juanma agradecido un placer de corazón y que está muy bien el programa me encantó y es la que sigue sigue hacia adelante gracias de verdad un placer para mí así que mi gente esto fue otro episodio del Jadam Podcast con otra leyenda certificada Juanma López de Puerto Rico ya tú sabes suscríbete síguenos en las redes Jadam Podcast Faijan busca Juanma en sus redes sociales Juanma di tus redes ahí son oficial Juanma López en Instagram ok con una sola de fe Juanma se cree J-U-A-N-M-A Juanma Juanma así que no voy a ganar a escribir Juanma Juanma sí porque yo sé oficial Juanma López y si quieren están buscando entrenamiento personal que sabemos que está dándole duro a eso dónde se pueden comunicar al DM al DM al DM ahí mismo yo un único con ellos yo nos voy a darle a Samagal 12 donde realmente pues trabajamos pues con con vosotros perfecto pues gente ya lo saben Juanma López en el Jadam Podcast bendiciones será hasta la próxima gracias por el apoyo ¡Gracias!